¿Qué es la posibilidad de abordar temáticas fundamentales para el avance de la salud poblacional? Bueno, es la primera vez que yo participo como ministra, soy ministra de salud del Ecuador y realmente que la posibilidad de abordar temáticas fundamentales para el avance de la salud poblacional es algo que nos interesa mucho, que hemos estado trabajando colectivamente, regionalmente en especial algunas temáticas fundamentales para nuestro sentir por ejemplo, nosotros estamos en este año siendo parte del comité del Bireme también el comité en cuanto a reproducción humana son temas que nosotros estamos posicionando fuertemente desde el Ecuador acabamos de tener una conversación justamente sobre lo importante y lo fundamental que es la información, la comunicación y la salud y nosotros estamos desarrollando una nueva institucionalidad relacionada justamente a temas de investigación, a temas de conocimiento y asimismo en cuanto a reproducción humana, por ejemplo un proyecto emblemático para nosotros, importante que es el de planificación familiar y prevención de embarazos en adolescentes entonces el poder estar acá, conocer las experiencias de otros países el que OPS sea una instancia que nos permite conocer la realidad de otros países qué estrategias están implementando, cómo nosotros podemos fortalecer nuestras estrategias pero asimismo poder compartir esas experiencias exitosas que nosotros tenemos en el Ecuador hemos tenido avances fundamentales en cuanto a salud pública en estos últimos cinco años del gobierno del presidente Rafael Correa en estos cinco años la salud se ha convertido en una prioridad absoluta para el gobierno, para el país y en ese sentido tenemos importantes avances hacia la cobertura universal en salud con una política de gratuidad en los servicios pero diría yo que con un importante enfoque en lo que es la prevención de enfermedad la promoción de la salud y una estrategia de atención primaria en salud que no solamente estamos implementando y creyendo en su importancia para el país sino que lo estamos haciendo con la colaboración de otros países de la región que han tenido experiencias distintas a la nuestra como son Cuba, Brasil estamos trabajando con varios países de la región en estas políticas que estamos implementando y el espacio de OPS se convierte en fundamental para poder, como digo, desarrollar esto de la mejor manera Bueno, nosotros somos un país que está en un proceso de transición en su perfil epidemiológico tenemos programas importantes en cuanto a combatir lo que tradicionalmente hemos tenido como problemas en el país como es la desnutrición y a la vez que nosotros estamos trabajando en temas de reducción de la desnutrición de eliminación de la desnutrición, tenemos crecientes problemas en cuanto a enfermedades crónicas no transmisibles el nivel de diabetes, enfermedades relacionadas a la hipertensión, enfermedades cardíacas relacionadas también a la nutrición pero en otro sentido entonces una de las particularidades diría yo del Ecuador es que nosotros en cuanto a los hábitos alimenticios a los hábitos relacionados a la actividad física si bien tenemos pues un consumo de alimentos cada vez más carbohidratos como alimentos que han sustituido los alimentos tradicionales ecuatorianos lo diría yo que una de las particularidades de nuestro país es el que tengamos una diversidad tan grande en cuanto a alimentos, alimentos muy nutritivos pero que requieren de una... valorar esos alimentos tradicionales el poder posicionarlos, el poder trabajar con las comunidades por ejemplo en algunas estrategias que tenemos que tienen como base como principio también la soberanía alimentaria nosotros estamos trabajando intersectorialmente lo cual ha sido un reto pero es importante para lograr estos objetivos trabajar con el Ministerio de Agricultura, trabajar con el Ministerio de Educación el Ministerio de Inclusión Económica y Social para poder establecer estas estrategias a nivel comunitario, a nivel poblacional pero desde una mirada que tiene un enfoque multisectorial sin duda alguna para nosotros el desarrollo de recursos humanos es una temática importante nosotros estamos trabajando en una política integral de recursos humanos, de talento humano para poder contar con los perfiles necesarios no solamente en cuanto a la atención integral a la niñez sino a la implementación de esta estrategia de atención primaria en salud por ejemplo, con médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria como uno de nuestros ejes en cuanto a la implementación de la estrategia pero yo diría que para nosotros en el Ecuador uno de los logros más importantes y al mismo tiempo uno de los desafíos más grandes es el trabajo intersectorial porque cuando hablamos de la salud de la niñez la atención integral a la niñez tenemos que romper ese esquema de trabajar solo desde el Ministerio de Salud estamos trabajando con los ministerios como digo, de Educación, por ejemplo y hemos tenido un avance importantísimo en cuanto al acceso universal a la educación en este momento nosotros tenemos más allá del 95% de nuestros niños y niñas en edad escolar están enrolados, están estudiando hemos tenido un incremento importante en ese sentido y conocemos desde la salud pública el impacto que tiene o por lo menos la relación importante que tiene el nivel de escolaridad y los resultados en cuanto a salud de los niños, niñas y adolescentes entonces el que nosotros como gobierno, como Estado y como país estemos trabajando en estrategias intersectoriales que involucran la salud que tienen como resultado la salud de los niños, niñas y adolescentes pero trabajando desde una estrategia que toma en cuenta los determinantes sociales de la salud y entre ellos pues uno de los más importantes más fundamentales es Educación otro trabajo que estamos haciendo es la disminución del trabajo infantil en nuestro país ha sido históricamente un problema muy grande el que tengamos niños y niñas trabajando trabajando en basurales trabajando en condiciones además no aceptables para un niño o para una niña y hemos logrado una reducción del trabajo infantil a la vez de este incremento en el acceso universal a la educación también con una política implementada durante este gobierno de gratuidad en el acceso a los servicios educativos yo diría que para nosotros lo fundamental es esta mirada de la salud pública que toma en cuenta los determinantes sociales el saber que si bien nuestro enfoque en cuanto a la prestación de servicios es importante el que tengamos infraestructura equipamiento de punta el que tengamos recursos humanos para la atención en salud si bien reconocemos eso y estamos trabajando hacia ese objetivo es fundamental el trabajo que hacemos con los demás ministerios el haber roto ese esquema de trabajar solo desde una mirada sectorial y el entendernos el entender cómo nos influenciamos para lograr esta mirada integral sobre la salud de la niñez de los niños y niños y adolescentes nosotros hemos en las últimas semanas creado una nueva institucionalidad nosotros teníamos un instituto nacional de higiene que tenía un rol tanto de investigación como de control sanitario ahora nosotros hemos creado un instituto nacional de investigación en salud pública enfocado sobre investigación porque mucho hemos dependido y es importante evidentemente que el que tengamos un un acercamiento con el desarrollo científico y con el desarrollo del conocimiento a nivel internacional pero es fundamental que nosotros realicemos y fortalezcamos nuestra gestión del conocimiento dentro del país entonces al crear este nuevo instituto de salud pública de investigación en salud pública y al considerar un modelo de gestión que estamos aplicando en el ministerio de salud desconcentrado es decir valorando las experiencias de los niveles locales de las distintas regiones que conforman nuestro país tenemos una expectativa muy alta acerca del potencial que tenemos en cuanto a eso estamos trabajando nosotros con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología que también es una institucionalidad nueva en el país que tiene como objetivo principal el desarrollo de la ciencia y tecnología y también el acceso a estudios de tercer nivel que podamos nosotros fomentar el que tengamos en el país investigadores trabajando con ellos para determinar cuáles son nuestras líneas prioritarias en cuanto a investigaciones en salud vamos a ser uno de los ministerios con una presencia importante en la nueva ciudad del conocimiento estamos implementando como país la primera sería a nivel regional y tendríamos ahí la presencia de nuestro instituto de investigación en salud pública al mismo tiempo creamos una agencia separada una agencia de regulación control y vigilancia y control sanitario entonces de esta forma también poder fomentar y fortalecer nuestra gestión en cuanto a control por registro de alimentos de medicamentos que también ha sido un proceso complejo en nuestro país el ir desde una visión bastante burocrática de lo que significaba el control sanitario a una visión mucho más dinámica mucho más comprometida presente digamos en cuanto al control sanitario así que consideramos que al separar estas dos instituciones estamos dando un enfoque renovado a las dos competencias tan importantes de la autoridad sanitaria en el país ha sido una importante herramienta nosotros hemos estamos en el proceso de cumplir algunas de las metas algunas como por ejemplo la reducción en cuanto a mortalidad por malaria estamos bien encaminados reducción de mortalidad materna para nosotros es algo fundamental y para eso pues como como conocen es importante una estrategia nuevamente desde distintas perspectivas por ejemplo el trabajo nuestro en cuanto al consolidar nuestro sistema nacional de sangre eso es importante porque ha sido un sistema bastante centralizado lo cual ha profundizado las inequidades existentes existentes en nuestro país entonces al poder desconcentrar esto lo que logramos es no solamente reducir la mortalidad materna sino reducir esa brecha tremenda que tenemos en cuanto a indicadores de salud comparando la parte de las ciudades principales en nuestro caso Quito Guayaquil Cuenca con las partes rurales del país donde tenemos una incidencia mucho mayor yo creo que si bien las metas están establecidas al 2015 tenemos retos importantes cambiantes yo creo que el hecho de que nosotros abordemos la problemática de las enfermedades crónicas no transmisibles para nosotros es importantísimo como digo una creciente morbilidad y mortalidad asociada a estas enfermedades así que va cambiando nuestro perfil epidemiológico y sin embargo y bueno nos plantea esto nuevos retos nuevos retos que tienen que ver con la salud y el bienestar poblacional desde el Ecuador nosotros estamos posicionando fuertemente esta mirada de la salud como una parte fundamental del buen vivir el posicionar la salud como un bienestar integral y esto implica el que vayamos también nosotros desarrollando nuestra visión y nuestra respuesta hacia una situación de salud cambiante donde mucho tiene que ver pues la promoción de la salud mucho tiene que ver el cuestionarnos cuáles son esos determinantes sociales y estructurales de la salud y eso implica por ejemplo trabajar con gobiernos autónomos descentralizados gobiernos locales en cuanto a la provisión de agua por ejemplo servicios básicos eso nuevamente no es una competencia del Ministerio de Salud pero es importante el rol que estamos nosotros realizando en una articulación con esas otras entidades yo diría que para nosotros este trabajo intersectorial este trabajo que toma en cuenta la salud como un estado de bienestar es el reto que tenemos y siempre mantenernos pues abiertos a los cambios que se van dando y a cómo nosotros tenemos que evolucionar también para poder responder adecuadamente a eso y creo que el que mantengamos una relación estrecha con nuestros países vecinos con los países de la región del mundo en cuanto a cuáles son las mejores prácticas cuáles son las evidencias científicas que nos van a ayudar a generar políticas públicas para poder responder adecuadamente a eso no